Los invitamos al concierto en línea a padrina una carta desde casa este próximo 19 de diciembre a partir de las 8 pm a través del facebook de tele uv y apoyemos a la universidad veracruzana en la adquisición de bicicletas para nuestros niños y niñas. Regalemos alegría en esta navidad.